Bueno, vamos a ver, decía antes, Beatriz Paloma, apoteosis de la Pensa Rosa, una buena boda en el Ola. Que nos gusta, ¿eh? Claro, hombre, eso es la base de la Pensa Rosa. Que nos gusta una familia unida y nos gusta, y sobre todo a mí lo que más me gusta es como la familia Flores, Lolita, Rosario, Ara Las Hijas, como llevan siempre esos corales, esos oros, esas piedras, es que tienen una piel tan bonita. ¿Vosotras qué sabéis? Eso es todo bueno. Oye, y no podía haber tenido el detalle, Lola, de quitarle los pelánganos estos al novio. Pero una cosa, además, Lolita, es lo que se lleva ahora. La novia es para darle una beca, vamos. Pues mira, la novia, todo lo que ves por fuera, te puede asegurar que por dentro es 25 veces mejor. Pues así está el pobre, se le ponen los pelos que no acaba de creérselo. Maravillosa, maravillosa. Pero se llevan ahora, y ¿sabes lo que pasa? Eso no se ha llevado nunca, el despeinado. ¿Cómo se va a llevar esto? Hombre, si parece piqueras en la palma. Cuando él se vea, él dirá, ahí va, no me di cuenta de que llevaba todo el pelo volado. Tiene poquito pelo, ¿sabes qué? Las joyas, además, Lolita. No, pero si el problema es que le sobe al pelo este que se le ha volado. Que no se lo ha peinado bien y ya está ahí. No, es que se le ha volado. Hay que echarse medio kilo de laca y luego kilo y medio. Para la boda, sí. Te suje, te casas una boda, hombre, te casas una... Eso es. Bueno, iba a decir, te casas una vez. Porque mira, a Guillermo Furiasi... Si va bien, te casas una vez. Seguro que si a Guillermo Furiasi, mira qué bien va planchado con su pelo. El hermano que le han cortado y que luego aparece en páginas interiores, también va un poco despelujado. Pero me imagino que era un golpe de viento. Lo podían haber corregido o podían haber hecho 42 fotos y haber cogido la que fuese más... Pero las joyas, fíjate, las joyas, además Lolita siempre lo dice, que es lo que su madre le dejó en herencia y además que siguen yendo, van y vienen de... A ver, joyones que os hayan parecido... Y ya empezamos con esto, el resumen de lo que podemos ver en Nola esta semana. Claro, claro, pero es que yo no entiendo nada de joyas. O sea, llevo un cristal y me dicen, esto es un diamante impresionante. Y digo, mira, y sin tallar y es un cristal. Bueno, pues eso, pero vosotras sabéis. Pero fíjate, no es tanto el valor, porque es verdad que no hay un brillante. El otro día en la boda de la nieta de Jesús Gil, sí vimos a la abuela con un pedazo brillante... Bueno, está todavía Carlos Pérez Jiménez se ha ido haciéndose... Perdona, y con un collar de dos vueltas de chatones. Que ahí sí vemos valor económico. O sea, el brillante además, sabéis que es como un fondo de inversión. El brillante, tú vas con tu formulita y eso siempre tiene un valor en el mercado. Entonces, ahí sí ves dinero, dineral. Real, aquí no es tanto el valor de la piedra, sino lo bien que las lucen. Porque es verdad que los corales que llevan, incluso las turquesas... Es oro todo, ¿no? Sí, sí, pero el oro es oro. Tengo que decir, lo que vale luego es un rubí, esos pichón, sangre pichón... Sí, pero donde esté un diamante... Pero el oro al final puede estar hueco, son más el valor a mí primero estético, que me parecen preciosas, lo bien que lucen en la piel de ellas, porque tienen esa piel tan bonita. Al final, los corales, el oro, las turquesas, las piedras, que no hace falta que sea una esmeralda de las que tiene Tita Cervera, ni un brillante de los que tenía Lina Morgan. Es que a mí me encantan ellas como llevan esas joyas y esas piedras. El coral tiene vida, lo sabéis, ¿no? Sí, sí. Pues el coral va cambiando de color dependiendo de tu pH. ¿Ah, sí? Anda. Sí, sí. Entonces la que tienes vida eres tú, pero... Claro. No, dependiendo también, yo me imagino, te dicen, del estado de ánimo. O sea, eso es como la Virgen de Fátima, que por la noche te luce y pones la luz y se apaga. El coral sigue... Como los perfumes, los perfumes según el pH... Es que eres una descreída, pero cuando yo era niño y en España había religión, pues después de hacerte la primera comunión, pues a mí me regaló, no me acuerdo bien, una Virgen de Fátima, que a mí me encantaba, porque cuando quitaban la luz se ponía verde. Sí, pero esas las venden en todos los puestos, las venden. Como le nota. Hay rosarios, hay rosarios que tienen ese efecto. Eso sí, eso a mí no me gusta. Yo, en cambio, me traje de Jerusalén un rosario con auténticas cuentas de madera del huerto de los olivos. Ya auténticas, auténticas. Totalmente, deben haber hecho no menos de tres millones de rosarios. Como no van a ser auténticas. Hicieron una vez la cuenta de que con las astillas de la Veracruz salían tres carabelas más grandes que las que cogieron en América. Eso es como lo del muro de Berlín. Solo con lo vendido en España. Eso es como el muro de Berlín, que todo el mundo tiene un trozo del muro de Berlín. El muro de Berlín es más que la muralla china. Bueno, era inacabable. Empezaba en Berlín y terminaba en Moscú. Bueno, pues a destacar en la exclusiva, Federico, que podemos ver en Hola. Oye, la cara hay que decir también. Mira, el novio está para nada. Aquí le está cantando Somos novios, la novia, que es una preciosidad. Es buenísima. Y está él otra vez con los pelos enhiestos, como no dando crédito. Igual se los ha peinado así. Yo creo que se los ha peinado de verdad. Bueno, ella está sudado. Como Torito, que va con unos pelos así. Pero cuando uno está sudado, tiende el pelo a bajar, no a subir. Claro. Ahí ya está en fin de fiesta. Si te has puesto laca antes... Eso lleva gomina. Ese pelo está trabajado como Torito, que se ponen unas crestas enormes con gomina y con cosas. Pues mira, sobraba, la verdad. Ese pelo es natural. Eso es que está sudado. Pero también es cierto que... Ella le canta Somos novios y él se licúa. En cualquier caso, yo viendo a ellas, es que al novio no le miro. Es que está Elena tan mona, tan ideal. Tan, no sé, es que son esas novias que dices... Y luego, en serio, que yo he estado con ella en varios rallies de estos que hacíamos con Land Rover. Y que ahí ves a la gente 24 horas. Y además, en situaciones a veces de madrugones, cansancio... No puedes ser más amorosa esta chica. Qué bien educada está. Qué bien, desde luego... La gracia que está al lado del novio tocando la guitarra eléctrica está Carmona, con el erba, que dice... Porque efectivamente conserva el erba. Porque tocó. Todos los detalles están en Ola, que se ha llevado la exclusiva. Destacábamos antes, Federico, que esta familia ha estado en la portada de Lola desde hace 50 años. No podemos decir otra cosa. Y no podía ser otra la revista que hiciese este posado o este reportaje, homenaje, con motivo de esta celebración. Yo antes me quedaba con tres cosas. Una era la tía Carmen Flores, 85 años, esas piernas espectaculares, esa planta absolutamente... Y que sigue trabajando. Inigualable. Las piernas de Lola. Guapísimas. Es que las tiene igual que Lola Flores. Y Rosario. Pero Rosarillo, que no tiene la cadera de su madre. Como decía Anson, el ombligo, el ombligo de Rosarito. Eso Anson siempre lo destacaba, me acuerdo de la vez. Era más fino que las ingles celestes. Que el otro día le sacó a otra, a las ingles celestes. A Laura Escanes, sí. Ya lo vi. A Laura, la mujer de Risto. Las piernas de Lolita también, eh. Sí, pero porque es escritora en este caso, no por su físico. Me quedo con eso. Me quedo con las joyas de las que hemos hablado en Ola. Me quedo con los detalles que cuenta Ola, como por ejemplo que Tomás García, que fue una de las personas que confeccionó para Lola Flores algunos de sus grandes trajes, es el autor de ese que lleva Rosarillo. Es que era un traje de su madre, lo contó. Se lo habrá puesto a su tamaño, no lo sé. Lo han adaptado y lo lleva, y lo luce estupenda. Y luego me quedo con, aparte de la alegría que transmite esta boda, con la belleza de la hija de Rosario, de Lola Orellana. Claro, cuando antes decían, sí hombre, que era indio. Claro, su padre era un indio argentino guapísimo. Yo lo recuerdo que en esa época era un traquita. Era modelo, además. Era un cañón, que no sé qué será de él. Pero lo sigue en Madrid. Yo creo que se fue. ¿Cuándo fue? Yo creo que se volvió, ¿no? Argentina. Le hicieron un, hace tiempo, le hicieron un reportaje en una revista de estas. Yo lo he visto fuera, en una revista de estas que se llama Caras, de Colombia. Y le ponían como... Caras de modelo por ahí, claro. Como el exparido de Rosario. Efectivamente, es una vivería de niña. Qué preciosidad. Hay una generación de todas formas. También están las hijas de Mariola Orellana y Ketama, que son guapísimas, que además se dedican a la música y que vosotros, yo creo que las habéis entrevistado. Sí, sí, a su hija, a su hija, que es cantante. Y hablan maravillas de que también son educadísimas. Y luego está la hija del desaparecido Antonio Flores, la sobrina de ellas, Alba, que es una actriz impresionante de buena. O sea, lo de Alba, aparte de la serie esta famosa de La Casa de Papel, yo luego la he visto en teatro, la he visto, y la verdad es que es una actriz. Bueno, como Lolita, que de pronto se destapó como una actriz excepcional. Buenísima, es verdad. Pero Alba está muy bien, y además me gusta que ha sido fiel a su físico, un físico difícil, un físico que muchas niñas habrían operado la nariz en cierta edad. Parece Antonio Carmona. Y qué va, qué va, ella mantiene ese físico que le da su fuerza. Bueno, pues, insisto, 22 páginas y una boda que merece la pena ser contemplada. Si queremos, además, en Ola, hay muchas más bodas. Entre ellas, fíjate, la exclusiva de la boda del hermano de Kate Middleton, que a mí si me invitan a esa al mismo día. Es una boda, es una boda. Claro, si me invitan al mismo día, que la de Alba y la de Elena Furiasi, elijo la de Elena Furiasi. Hacemos una apuesta, ni tres años. Yo lo único que esperaba... Ni tres años, o sea, tiene una pinta de golfo inglés. ¿De qué? Yo esperaba Kate y no sale en ninguna de las fotos. ¿Habéis visto las fotos? Sí. La novia es fea como pegarle a un padre. Porque ni de novia la consiguen arreglar. Y él tiene una cara de golfo, está entrando en la boda y ya está saliendo el matrimonio. Y ya se está fijando en alguna de las damas de honor. Le hace una criatura, o ella hace que le haga una criatura, y en dos años rumores de divorcio. Y a los tres años confirmado. Está con una caballista desde hace tres años, desde el día de la boda. Bueno, pues también, insisto, aparece esa exclusiva en la que se echa de menos a su hermana. Que aparezca Kate en algún momento, en alguna foto, pero ellos no han querido distribuirla. Si es que es el hermano Golfo, ¿no os acordáis que pelearon por dinero? Ah, más buena, sí. No, pero ella ha ido, ¿eh? Pero dice que no aparece. Que no habrá querido posar. Dice, no, no, la exclusiva. Que no habrá querido posar por algo. Hay dos bodas más. La de Belén Corsini, la hermana de... Perdón, la de María Corsini, hermana de Belén Corsini. La de Rocío Gil, lo comentamos el otro día y hemos hablado de las joyones de la abuela. Y un reportaje que no hay que perderse de Helen Svedin, que es verdad que cada vez que posa es la misma belleza de la última vez, pero siempre merece la pena verla y leerla en Hola, que siempre cuenta cosas que tienen que ver con su vida, con lo bien que le va, con sus hijos. Pero vamos, que si no queremos leer y me llamos... Y debe ser una tragedia, porque las dos niñas preciosas, así, claro, no hay manera. Aparece la mamá. Bueno, pero... Está al mismo nivel, ¿eh? Porque las niñas son impresionantes también. Pero lo de tu madre... Y que aparezca tu mamá. Y que... Dice, no es posible. Ya. Yo creo que ha sido probablemente la modelo más guapa de Europa. Y es que está igual. Yo la entrevista varias veces. Está igual, siempre. O sea, es una mujer que la coges... Yo te saco una entrevista de hace 10 años con la de Ori de Hola, y es que sigue la misma persona. Y dices, pero, ¿cómo es posible? Es que metas el mismo. También se cuida mucho y está muy igual. Yo conozco amigas que se cuidan muchísimo y están hechas unos rolos. Pasa también a Valeria Maza. Valeria Maza es exactamente... Está tocando un poquito de... Sí, pero bueno, pero que lleva así 40 años también. Y con sus niños ya que tienen 20. Bueno, pues esto en hola, Federico. Así que, ¿te parece que hagamos una pausa? Me parece muy bien y rastrear todo. Bueno, rastrear todo. Para que nos ayuden a buscar ahora cuentas de todo. Porque hay que ahorrar. Nos viene un invierno horrible. Ya te digo, es que está subiendo la luz, los seguros, las facturas de teléfono, la cuota de la hipoteca... El gas. Las pensiones, los divorcios. Va a haber ahora que ya la gente empieza a salir de casa. Todas las parejas rotas que han convivido en la pandemia se van a soltar. De hecho, la ruina de los notarios, el que haya sobrevivido, ahora empezará a ganar dinero. Bueno, con las herencias se han ganado mucho, ¿eh? Sí, pero ahora vienen los divorcios. Bueno, pues ahora podemos ahorrarnos hasta 1.490 euros al año en todas nuestras facturas utilizando rastreator, por ejemplo, en nuestros seguros. En el del coche, en el de salud, moto, hogar, en la hipoteca o incluso nuestra tarifa de teléfono o de internet. ¿A qué esperas? Entra en www.rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. ¿Por qué? Porque Rastreator nos ayuda. Pausa. Es la mañana de Federico. Es radio. El pájaro chaui ha confesado y después se ha arrepentido. Además, ahora vamos a hablar de la casa de Teresa y para eso, mira, en óptima mayores Federico podría haber aportado una solución a lo que ella estaba sufriendo, pero Beatriz nos va a ampliar esa información sobre su casa. Fue la que contó la historia en ABC. El sábado. Felizmente. Lo cumple con creces. ¿Por qué? Porque hay que ser mayor de 65 años y tener una vivienda en propiedad. No pierdes la propiedad. El gran ahorro de nuestras vidas, de hecho, podríamos decirlo. Ahora, por ejemplo, la factura. Que de pronto la gente se da cuenta que no puede pagar la luz. Bueno, se ha multiplicado por 4 el precio de un euro. Y va a seguir subiendo. Bueno, susto total. A ver si no voy a... Bueno, pues la hipoteca inversa. Efectivamente, 970-70-77, 970-77. Y aquí tienen ustedes también una web, optimamayores.com, donde hay un simulador en vivo de lo que puede ocurrir con nuestra vivienda y nuestra hipoteca inversa. ¿Bigote? Ya había firmado el día 10 de septiembre el contrato de arras para oficializar la venta, con un plazo máximo hasta el mes de diciembre para firmar y antenotario lo que es ya la operación final. Y, claro, unas sarras que hay que tener en cuenta que son de 100.000 euros. Que sabemos que, según la ley, si tú te echas para atrás, tienes que devolver el doble. O sea que... Y si el comprador decide, pues ahora no quiero vender, pues entonces tienes que devolverle, no las 100.000, tienes que devolver 200.000. O sea, es un compromiso serio. Es más, a mí esto me lo confirmó incluso el propio comprador, que ahora os cuento quién es. Y fue la agencia, hubo una agencia inmobiliaria que llevaba dos años con la venta en exclusiva de esta propiedad, porque él se había intentado vender con otras agencias y con otros intermediarios. Incluso se habló de que Bigote también anduvo por ahí metiendo el bigote. Es más, que salió mal una, cuando se hablaba de 4 millones y medio. Sí, que es el primer precio de salida. Bueno, pues al final ha sido una agencia que se llama Remax, la que lo ha conseguido. El precio final es de 2 millones y medio, que es mucho menos de lo que hace... Pero claro, es que lo de las casas siempre lo comentamos, es lo que diga el mercado. Yo puedo creer que mi casa vale un millón de euros y puedo tener la casa 5 años... En Madrid se están haciendo casas nuevas preciosas, toda la expansión. Ayer anunciábamos 20.000 casas nuevas en una expansión entre, por la parte de San Blas, Fortaleza y tal... Tienes todo lo que va a crecer Madrid Norte, en la Plaza Castilla, toda esta zona. Por Valdebebas. Pero toda la parte del Sendal, yo cuando estuve a vacunarme... Bueno, aquello, primero... Ya, y hay unas casas estupendas ahí. Los casacielos del Madrid, que son muy bonitos, la ciudad deportiva del Madrid... Pero es que además la vista que tienes encima de la sierra, pero en el horizonte... Y tienes ahí llano, tienes kilómetros cuadrados... Para construir... Que va a ser una zona de gran expansión, de clase media, la típica clase media madrileña, bien... Casas ya muy bonitas, muy luminosas, muy en el estilo Miami, de hace unos años... Sí, pequeñas urbanizaciones, sí. Urbanizaciones de seis pisos nomás, seis, siete, como mucho, pero más bien cuatro, cinco, amplias, con mucho cristal... A estrenar, que la gente le gusta. Todo nuevo. Piscina, seguridad... Por eso te digo que el mercado... El problema de Teresa, que yo creo que es lo importante también, es que se ha quitado... Es que nada más encender la luz todos los días, era un dineral. Era cerca de cuatro mil y un poquito más de euros, y el servicio, y la comunidad, etcétera, etcétera. Es una casa de mil quinientos metros, me parece. Que la querías vender, la quieres vender y no puedes. No, y sobre todo eso. Y luego, no solamente los gastos de mantenimiento, como dice Paloma, la luz, la calefacción, jardín, todo... Sino que también luego quedan deudas de la casa, que tampoco la casa está al cien por cien... O sea, que era todo el día uno de cada mes, era una pesadilla. Bueno, pues yo publico esta información. El comprador es un empresario español, que es el actual propietario de una... Además, casualmente, una de las firmas que yo sabéis que desde hace mil años uso de calzado, que se llama Alman Pena, que a mí me encanta. Estos son familia de lo que fue otra firma de zapatos de toda la vida, que se llamaba Adela Hill. Él es el hijo de Adela Hill, que también fueron un montón de zapaterías por España. Bueno, pues él fundó esta otra firma, Alman Pena, y son los que se van a quedar con la propiedad, que además van a convertir en un centro empresarial de todo lo que es su... Como diríamos, su apartado digital. Su apartado de venta online, de show, de todo lo que son... La imagen digital, para redes sociales, para... Venden en todo el mundo, en India, en México, en Colombia, en Estados Unidos. O sea, bueno, va a ser una sede de esta firma, sobre todo la sede digital. Porque la otra sede, os puedo asegurar, que lo conozco el edificio y no he visto una casa igual en Madrid en mi vida, la tienen en Las Rozas. Y es una casa que construyó el arquitecto Higueras, que se hizo Emilio Botín para vivir allí, que yo creo que no llegó a vivir. Y es impresionante, pero impresionante. Y eso es la sede de donde está el showroom, la administración... Bueno, tiene dos sedes, muy cerquita, en Las Rozas. Pero los zapatos físicos. Sí, muy cerquita, y entonces se va a construir, se va a hacer así, se va a cambiar, por supuesto, toda la decoración que le hizo Jaime Fierro a María Teresa. No tiene nada que ver con lo que se va a hacer. Yo me imagino que también reestructurar por dentro, claro, porque son todos salones y salones. No, pero la estructura no van a tocarla, porque como va a ser sede, que les va a venir bien para fotos, para presentaciones, para 20 personas más o menos van a trabajar allí. La destina queda al salón, en la que buceaba el bigote, ¿os acordáis? Sí, sí, hombre. Bigote buceó en ese reportaje, ¿acordaos? Sí, hombre. Ah, Teresa se da adelante y bigote por detrás, dentro del agua buceando. Buceando, aparecía como una sirena, haciendo... No, como una sirena. Bueno, pues la venta, pues la venta, como insisto, va a ser muy rápida, no van a esperar seguramente hasta el mes de diciembre, se va a hacer en próximas semanas. Me llamaba la atención que ayer la versión digital de semana publicaba que habían firmado el lunes por la mañana la venta, no lo entiendo, yo encima lo daban como exclusiva. Ahora, sigo sin entenderlos, puedo asegurar que lo que se firmó el día de septiembre fue el contrato de Arras, que la venta ante notario es en las próximas semanas y que hay un plazo hasta diciembre porque siempre te puede pasar un papel que falte, bueno, que se cubre. Pero, vamos, que no van a esperar mucho. No, porque parece una carga que no la han... Efectivamente, o un registro que hay que cambiar de no sé qué, bueno, lo que supone una... En la finca resulta que debe una multa del IBI de hace dos años, yo qué sé. Lo que yo haría si fuera Teresa, lo que hacen los americanos, poner, abrir la casa, todo con precio, oye... Teresa ya nos confirmó aquí en este programa, además, que ahora voy a la segunda parte... Ya no te importa, ya no, ya tienes intimidad, con lo cual te da igual, entonces ponerle precio a todo... Y venderlo a hacer un mercadillo, una merienda, lo que sea, que todos... ¿Tú crees que alguien va a comprar un lienzo de chowee? No, de chowee no, pero es que Teresa tiene piezas importantes, eh. A ver, María Teresa, lo que nos confirmó en este programa es que estaba... Sí, no, ya ha vendido algunas cosas, y ella nos contó aquí, además, que estaba midiendo muchos muebles para su nueva casa en Aravaca, en el piso que ha alquilado junto a Terelu, de 200 metros. Pero, bueno, sale la noticia, confirmada no, o sea, confirmadísima, os puedo asegurar con todas las pruebas necesarias. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, que las... que por... vamos, en el entorno de las campos, la propia Carmen Borrego, la víspera, todos negando, negando, que no, que no. Luego Terelu dijo, bueno, que había una persona un poquito interesada, que había dado un dinerito, hombre, 100.000 euros con un contrato de arras firmado. Porque tendrían una exclusiva preparada. Yo es lo único que entiendo, lo único que yo he llegado a la conclusión es que les he fastidiado una exclusiva, porque si no, no puedo entender que se niegue una cosa que ayer ya se confirmaba, porque evidentemente no se puede negar. La exclusiva la puedes seguir dando. Claro, el día que hagas la mudanza, enseñando tu casa nueva... La casa no está, no, la casa ha desaparecido, todos los portales, porque la casa está vendida, insisto, no se ha vendido ayer, como dice Semana, ante notario, porque están, entre otras cosas, porque las personas que tienen que firmar no están ni en España. O sea, que se va a firmar próximamente, pero que me hace gracia que seguramente, oye, yo siento si he roto una exclusiva a alguien, pero es que nuestra labor es dar noticias, faltaría más. Pueden seguir haciendo, yo les propondría eso, el poner cartelitos en cada mueble, en cada plato, en cada objeto de esa casa. Empresas que lo hacen, ¿eh? Sí, oye, en Estados Unidos hace muchísimo, y entonces ya, bueno, pues Teresa ahí como la reina madre, sentada y recibiendo a los contadores, ¿no? Una de las cosas que siempre se hace cuando se hace un open en Estados Unidos son los discos. Además, ahora que ha vuelto el vinilo. Sí, ha vuelto mucho con fuerza. Pues es, lo primero que veía siempre eran cajas de discos. Es que ocupan mucho las casas. Pero los coleccionistas siempre es lo primero que veían, a ver qué disco. Libros, libros y discos. Parecería un primer disco de Sony & Cher, que ahora a lo mejor resulta que vale mil dólares. O sea, y entonces siempre, lo primero que vas cuando te hacen un open es así. Y luego, cosas como esa, tú te sabes los nombres de los concursos. Esos que compras un container con cosas viejas, abandonadas, y que tienes que adivinar. Esa de una subasta y no sabes lo que hay dentro. Ves algunas cosas, y por las cosas que hay puedes adivinar, y te aparece un juguete japonés feísimo, del año 59, que resulta que vale medio millón porque solo queda un ejemplar y el otro se rompió en Kioto. Esas cosas, y es tan americano. Pero en España sería estupendo, pero chismes tuyos. Los discos que no consiguieron vender, de ella, con Chowee, que se quedaron en Zaragoza, en el Porte Inglés. Eran CDs eso, que eran CDs. Aquí en España lo que se hace... Aquí en España lo que se hacen las casas buenas, así, hay dos sistemas. Uno, la gente que tiene, podría ser María Teresa, que tiene muebles muy buenos y cosas de valor. Normalmente se va a las casas de subastas. A mí me encanta recibir, porque yo estoy abonada a muchos catálogos de Ansorena, de Durán, de Segre, de las diferentes casas. Sí, hombre, ahora va a subastar todos los muebles del Villa Magna. A mí me encanta recibir los catálogos, porque yo siempre que los miro, pienso en quién ha fallecido. Porque empiezas... Es como verlas y es que las diaves, ¿eh? Pero me hago... Claro, porque además te das cuenta, de repente, la subasta de este mes, empiezas a ver y te das cuenta que salen muchos de la misma casa, por el estilo de decoración, las pinturas de... Pues dices, este tendría ochenta y tantos años, porque eran los pintores, que sé, los muebles de... Y entonces es un ejercicio, muy curioso. Dice, mira, esto es Gerardo, Rubén. No, no. Y esto va a ser... Y estas joyas yo se las he visto a, no sé, uy, este collar, yo se lo vi a alguien. Es muy curioso, ¿eh? Fijaros, porque ahí hay una fuente de información muy llamativa. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a contactar con Gonzalo Colomer desde YoQuiero1.com. Pero luego tenemos que ir a Chowee, ¿eh? Sí, hombre, que está llorando. Oye, le encantó un buen aspecto. Gordo, un poquito gordo. Y luego lo que no me gustó ayer es que tú no puedes estar hablando y comiendo. Estaba con un bocadito o algo, sí. Y se le veía a las migas. Era, aquí vamos conociendo la verdadera cara. Es lo que dijo ayer una frase el otro día que me encantó, porque ya faltó decir Chowee. Le faltó decir Chowee a Chowee. Dijo, hablando que le había sido infiel muchas veces y tal. Y dijo, pero bueno, ¿quién no se ha hecho un condorito en su vida? Y un condorito resulta que es el cóndor. ¿El cóndor pasa? Que hay un, en Chile hay unos dibujos que es el condorito y que el cóndor va volando. De nido en nido. De nido en nido. Y digo, le faltó el condorito por Chowee. O sea, ya. Claro. Pero a Teresa no le ha puesto los cuernos. A Teresa él dice que lo dijo ayer. Él es infiel por naturaleza. No, pero a Teresa no. Excepto con Teresa. Sí, pero a Teresa no. Porque la naturaleza del pájaro Chowee. Bueno, ahora lo contamos. Yo quiero uno, Gonzalo. Muy buenas a todos. Pero siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica. Y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario. Y el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair. Único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Vamos a ver, Paloma, Beatriz, Chowoy. Chowoy abre su corazón, o al menos abre su, no sé, la casita del pájaro, y entonces muestra su interior. Y dice que todos los hombres somos por naturaleza infieles, que es inútil luchar contra eso. Que todas las mujeres lo saben, que todos los hombres somos por naturaleza infieles, y que lo que hay que hacer es no contarlo nunca, no confesarlo jamás, y no dar, digamos, no poner en una situación que la otra no tenga más remedio que enterarse, de lo que en el fondo ya sabe. Que por eso, algunas culturas, se refieren a menos que al islam, son polígamas. De ahí que yo le llame de entonces Mustafá Chowoy, por la canción de Oh Mustafá, Be Mustafá. Y dice, porque lo que quiero es más de una mujer, porque lo que quiero es formar un harén. Le contesta el coro, no te subas a la parra, que la vida está muy cara. No te subas a la parra. Baja, 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 baja. Pero lo hemos visto entre cerrúes del bigote. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que dice Chowoy. Y hoy, y ayer, ayer dice que no, que el con María Teresa no. El mismo que decía que hay que negar siempre. Es que no, es que hay que comprenderlo. No, lo que él decía era, que hay que decir también, no es lo que parece. Claro. Pero si ahora confiesa que no, y ayer nos dijo que era que sí, Pero que había que decir que no. Pero que había que decir que no, es que no le entendéis a Chowoy. Ojos que no ven. Nos está diciendo... María Teresa, entre otras cosas, porque estaba... Bueno, ¿sabes cuándo? Es que estamos en lo de siempre. Con Teresa no, pero cuando se marchaba a Chile, es que ya lo que decimos siempre, eso no cuenta. ¿Cómo que con Teresa? Atrás, calle 13, rúe del bigote. ¿Del bigote? Ahí salía la del tinte. ¿Cómo que no cuenta? Pero hombre, si es que era Madrid. Dentro de España cuenta, dentro de España cuenta. Salía con la maleta de masaje. No era una. No, era la del tinte, pero a mí me encanta porque yo... Dice que era la del tinte, pero no se aclaraba si era la de ropa o la del violín. La del tinte llevaba la ropa colgada de unas perchas, pero que había dos tíxas más. Pero escucha, llevaba la ropa con unas perchas, con unos tacones de aguja de 22 centímetros. Que yo la verdad, si tienes que estar llevando todo el pedido de la tarde... El tinte estileto, el tinte estileto es muy famoso. ¿Por qué no le creéis cuando dice que siempre sigue siendo... Eso, ¿por qué no le creemos? Pero a Teresa no. Oye, pues... ¿Le salía en caponcilla? Pues mira, porque es muy simple. Yo te digo una cosa. Porque estaba en el tinte el pantalón. Yo te digo una cosa. Yo cada vez que le escucho... Era la masajista, entonces no va a salir... ¿Cómo va a ser la masajista del tinte? No, decía que era la pedicura. Que le iban a hacer las uñas al domicilio. Y otra era masajista. ¿Sabéis por qué creo yo? Y tenía un... ¿Os acordáis? Era una casa muy humilde, ¿verdad? Era un bajo. Y entonces tenía una acera que con esos taconazos, el adoquín de la acera... El adoquín tenía no menos de 30 centímetros. Que das un mal paso, oye, que te quedas coja ahí. Ha reculado yo creo que por una cuestión que no tiene que ver con Teresa Campos, sino con lo que comentamos aquí el primer día cuando hace las declaraciones, que son de un machismo retrógrado absoluto. Y como en la cadena ahora están intentando no dar esa imagen, pues a mí me da la sensación que la vida es decir, oye, deja de dejar a las mujeres como si fuéramos lerdas, de que nos ponen los cuernos y no nos enteramos de nada. Hombre, yo lo primero que le recriminé ayer cuando escuché eso, estábamos en el programa Ana Rosa haciendo también tertulia de esto, y dije, hombre, está muy bien lo del discurso de la infidelidad, que yo lo puedo compartir. Un hombre con 72 años sería muy falso decir, un hombre que ha tenido una vida amorosa, amplia, sería muy falso decir, nunca he sido infiel. Pues no, todo el mundo ha sido infiel, porque cuando una relación empieza o cuando una relación acaba, siempre hay momentos de transición. A ver, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza porque alguien reconozca eso. A mí me hace gracia, porque en el fondo, yo cada vez que lo escucho me lo creo, pues yo ya me lo estoy creyendo. Yo también. Porque dice eso y a la vez dice, pero hay que ser inteligente, no se tiene que notar, no se tiene que reconocer, el infiel nunca lo va a reconocer. Por eso el día siguiente dice, no, pero con María Teresa no, porque forma parte de lo que nos está contando, de su forma de pensar. Con las otras, con la... O sea, tú le perdonas. Con la uña, así con la... Tú creerías, esto no es lo que parece. A ver, yo a mí... Levántate. Pero vamos, que infieles somos... Yo no me creo nada, nada, nada de bigote. Pues yo sí. Eso es. Pero luego sí, lo que creo es que llega un momento que sus propias historias se las cree. Pues eso de que eres rico, de que... O sea, que es un ventiloso patológico. Digamos que recrea su vida. Y entonces, pues... La novela, la novela, sí está bien. La novela de su vida. Y entonces, pues el problema es que nosotros no lo procesamos como él. Bueno, es que siguen saliendo tomos de la novela y ya, como cada tomo contradice lo anterior, murió en el tomo quinto y estamos en el séptimo. Pero está haciendo un buen programa, porque él lo que hace es siempre se mantiene en ese intermedio de no entrar en follones y demás. Y lo único que a mí me llamó la atención ayer es eso, que estaba con una de las que han nominado y estaba con un bocadillito o algo y estaba comiendo con la boca abierta. Con la boca abierta, pues no le pega nada porque él es muy educado en sus cosas, en sus maneras. Se va relajando. Lo que es verdad es que, volviendo al discurso de su fidelidad y su reconocimiento y la forma en que tiene de vivirla y de negarla, es verdad que hay una cosa muy antigua ya que cuando dice, no, es que los hombres... Oye, los hombres y las mujeres. Que eso queda ya como los hombres somos infieles por naturaleza. A mí todo ese discurso ya tan arcaico... Sí, ¿y con quién? Las mujeres no tienen esas necesidades. O sea, no, bigote. Tú has sido infiel y las mujeres con las que tú has estado te habrán sido infiel a ti también. En el siglo XX, en el cono sur, pues podía colar hace años. Claro. Yo creo que María Teresa no le fue infiel. Por cierto, a detalles. Lo he dicho antes, pero luego eso. Jorge Javier es peor. No es que se haya ido a RACU. Se ha ido a Cataluña Radio, que es la radio oficial del golpe de Estado catalán. O sea, que es bien. Y luego ayer nos dicen, cuando se va con Cecilia Boloco, Menem, ya estaba separado de Zulema Lloma. Y añado, en realidad, porque dice, pero es armenio, no turco, ya. Pero es que le llaman el turco Menem. Igual que a Fahimori, siendo japonés, le llamaban el chinito en Perú. Y siempre se dice. Y el turco Menem, aunque todo el mundo sabe que es de una familia de comerciantes armenios, muy rica, por cierto. ¿Y recuerdas a Zulemita en la Casa Rosada, llorando en la verja? Porque no le querían abrir... Por favor, eso era Zulemita y la madre, Zulema. Zulema y Zulema. No, la madre yo creo que no. Zulemita iba ahí. Paillito, ábrenos, papito, ábrenos. Y era en la puerta de la Casa Rosada. Yo eso lo tengo... Que también le pillaron en un chowí. Sí. Porque él era muy chowí. Qué tinte tenía. Era de todos pequeñitos. Y aparte de teñirse, cuando se casa por fin con Cecilia Boloco, es cuando se pone glúteos. Sí, la cola, ¿no? Sí, me puse cola. La cola. A Cecilia le gusta. Bueno, pues bigote nominado, con frigenti. Y me da la sensación otra vez... De que cae frigenti. Va, pero a ver. Sí, el otro día en las encuestas había un 96% de porcentaje para que uno de los que estaban nominados, que eran 3 o 4, saliera. Y yo no tengo ninguna duda que ese 96% es para frigenti. Pero, vamos, no tengo... ¿Por qué no echan a uno de los que no nos sabemos sus nombres y dejan estos dos? Pues que siempre pasa, porque al final los invisibles van aguantando, van aguantando. Eso es un truco. Eso es un poco peñazo. Lo que pasa es que va en contra del formato. Ya te digo, como echen a Lucía Pariente, a frigenti o a bigote... A bigote no le pueden echar, porque además bigote da mucho contenido fuera, da mucho contenido a las campos, da mucho contenido a la nieta. Y las campos yo creo que no se van a enfrentar con él en plató cuando a él le echen, ¿no? No, porque es que a él no le gusta enfrentarse a nada. Pero el que no se va a enfrentar es él. O sea, él huirá como hizo una tocha. Se irá con Dorito. Con Dorito. Oye, ¿y lo de Anabel? ¿Cuánto? Pero esa mujer no deja de casarse. Tres bodas. De despedirse, de la soltería. Bueno, claro, se despide mucho porque se casará mucho, supongo. La boda solo lleva una, pero despedidas lleva doscientas y pico, me parece ya, porque yo ya no sé cuántas contabilizamos. Las despedidas son para... No, hombre, ya lo que hace... Ya menos pensado, la vemos que en la cabeza con esas cosas de plástico. Yo vi una de ellas muy sacan dos. Y la graban siempre agitándose, moviéndose y batiéndose. Ayer, por ejemplo, que hizo una... Batiéndose, dice. Hizo una con... Hombre, imitó a Kim Basinger, ¿no? En nueve semanas y media. Le han debido regalar un camisón. Qué audacia. Sí. Bueno, pero ella... Ella gusta mucho en las redes. Y entonces ya lo que está haciendo ahora es comercializar, sí, sí, comercializar pues todo lo que saca y lo que... Lo que no sé es en esa fiesta que hicieron en Telecinco y que todos han colgado, ¿cuáles eran las medidas de seguridad? Porque yo, fíjate que cuando la gente va corriendo y no lleváis mascarilla, no me gusta que se comente. ¿Por qué me hablas así? Ah, no, no, no. Me refiero a... Si no lleváis, ya estamos con lo de los hombres. No, no, no. No me refiero a ti. Me refiero a que muchas veces pues se hacen apariciones y la gente habla del tema de la mascarilla, deja de hablar. Pero es que están todos bailando juntos, bebiendo. No, es que tengo que entrenar porque tengo que firmar libros, esa doy el domingo. Ah, sí. Pero entonces no te pongas esa. Te tienes que poner una como la mía de esta, bueno, no, como la mía no, que está todo manchada. Tienes que ir como Pedro Sánchez, que lleva una en cada bolsillo, según donde vaya se pone una. Claro. Saca la bandera. Yo soy hijo de... Sí. Pero es que esta es la que me hicieron a mí. Es que estas son más cómodas para respirar. Ya, ya lo entiendo, pero estas son, protegen un poco más. Bueno, pues el caso es que, vamos, ¿qué vas a llevar esta? Yo con el calor o incluso yo con el calor solamente soporto esas, las quirúrgicas. A mí me ha dado Alberto Fernández, que como trabaja en el sector de hostelería, lleva una protección adicional, otra que es un poco más chata. A ver si la encuentro y te la traigo, que yo no la he estrenado. Y si la hubiera estrenado, no me pasa nada. Mejor, así me conozco tus secretos. Igual cuando... Mi secreto de mascarilla. De chabalines, queríamos empezar a ligar una de las cosas que se decía, si bebías algo, me he bebido tus secretos. Y entonces, si se ponía colorada, es que había algo. Ah, mira. Bueno, pues ayer en la fiesta se bebieron todos los secretos de Annabelle. No hay ningún secreto de su boda. Son varias las revistas que publican. Hizo una especie de ágape con sus padres. Ni Pantoja, por supuesto, Isabel, ni Chabelita, ni Kiko Rivera. Y no sé si en la fiesta del 1, creo que está programada para el 1, la de la exclusiva, que a mí me da la sensación de que no ha firmado todavía. Yo creo que no, ¿eh? Ahí, pues tendremos acceso al resto de su familia. Yo creo que ahí lo que va a hacer es el intercambio de publicidades, que como ella en sus redes, pues tiene muchísimos seguidores. Al final es también como ganas, mantienes, que no tienes exclusiva, mantienes tu intimidad. Y el plato de no sé qué, el canapé de no sé cuántos, el vestido y... Exclusiva a plazos. Sí. Bueno, pero eso lo hacen todas las influencers, incluso no influencers. Ahora Paloma Cuevas, que no quiso dar, pues por la situación familiar, por todo, no quisieron hacer ningún reportaje gráfico, que en un momento, en un primer momento sí iban a haber dado dos fotos, como pasó con su hija mayor, pero esta vez, por las circunstancias que conocemos, ¿no? Toda esta semana, cada día es verdad que saca la tartita que pusieron de comunión, los arreglos florales, el vestido de la niña, o sea, lo va sacando todo en agradecimiento seguramente a las firmas que han colaborado, que yo no digo que habrá pagado, ¿no? No lo sé, pero... Pero eso también es un intercambio y es una forma de publicitar hasta el que ha puesto la decoración. ¿Y qué hubiera costado sacar el hola, excepto la foto de papá y mamá? Pues es que no entiendo por qué, porque ellos, en un primer momento, insisto, iban a dar esa fotografía. ¿Qué pasa? Eso ya es lectura mía, personal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si se da esa imagen de toda la familia unida, de los padres con sus hijas, hay gente de fuera. No, gente de fuera no. ¿Cómo va a ser de fuera Anita? Pues bueno, de fuera de la finca, en ese momento, que se siente mal por ver a su pareja con su mujer y con sus hijos, pero es que eso existe. Los cocodrilos, Soria. Claro. No, no, pero eso sí. A lo mejor dicen, pues si yo no publico... Igual que jorobaron el divorcio un año, pues se jorobarían esto y se le pone de morros la niña y se pone a llorar el novio. Bueno, y mira una cosa, el problema es con los divorcios cuando hay tres, y en este caso había mucha gente. Sí, es que está toda la tribu de ella. O sea, la señora de los documentales. O a lo mejor han dicho, pues yo no... La de la segunda cadena. Y la razón detrás. O a lo mejor... El abogado del narco. Y si ha dicho, yo no publico fotos, me doy de baja de Instagram, a cambio, digo yo, de que tú tampoco publicites fotos. O sea, si yo no salgo, los demás... Pero que me parece, pues infantil, la verdad, la palabra. No lo has visto. Infantil. Si estaba él en Machaca Time y la otra estaba con el móvil. Mientras él la miraba así, la otra... Pues una pena. Pues una cosa, si el que lo publicita, que esto podía haber sido un divorcio, pues hombre, todos los divorcios son complicados. Podría haber sido un divorcio como otros muchos, que realmente es la noticia y se ha acabado. ¿Qué pasa? Que aquí Ponce lo ha promocionado en sus redes, que era una cosa absolutamente llamativa. No, Paloma, que venía de atrás y la había engañado. Que es que aquí la historia es que siempre, como era una pareja perfecta, ambos eran perfectos y tal. Pues no era tal. Llevaba dos años con esta nena, que hicimos el cronograma. Que se podían haber separado... Que vamos a ver, que el divorcio podía haber sido como otros. No, pero cuando hay esa historia... Cuando Ponce, es que para mí, y yo lo recuerdo que la primera vez que lo vi, me digo, no puede ser. Porque va con una chica muy jovencita, que está en las nuevas tecnologías. Que era poco más mayor que las hijas. En la cama, dándose besos, en el barco, y dice, ¿qué necesidad? Cuando tienes unas hijas pequeñas... Pero si salió incluso una foto, una grabación en Navidades, que él estaba encima de ella. Ella por detrás, en una especie... Que la besa el cuello por detrás. Que parece que le está mordiendo, no sé, ese pensamiento. Eso pasa cuando, claro, cuando sales con gente joven... Y oye, ya lo vemos en nuestros hijos o los amigos. Cuando sales con gente joven, están en esas tecnologías. Entonces, claro, cuando tu pareja tiene 23 años, pues no está leyendo... Bueno, y tenía 19 cuando empezaste. Pero que les está en eso. Yo lo que estoy diciendo es, Ponce, un tipo serio, profesional, enamorado... Enamorado, Paloma, enamorado. Y que lo hayas hecho ella bien. ¿Qué va a ser serio? Como un becerro. Pero tú te acuerdas en Francia, en Francia, cuando... Que es la única vez que pueden estar juntos, con la niña, digo, y pasear por la acera. Y en Francia los dejaban en paz porque no sabía quiénes eran. Ella parecería una turista noruega y ya está. Estaba haciendo la A con el estoque antes de hacer el paseillo. Dándole la manita entre tercio y tercio. No, entre tercio y tercio. Pero ¿dónde se ha visto eso? Pues alguien que pierde la cabeza, se enamora. Se enamora, se enamora. Te vuelves loco, te enamoras de una niña y para adelante. ¿Y lo del otro día puede haberle encendido algún tipo de lámpara? No, hombre, no. Esa lámpara la tiene encendida siempre. Con todos sus amigos. Este querría estar como Chowee. Sí, en el nido y en la hierba. Y en el pasto y en los sandes. Todo es imposible. Y luego en los apeninos. Y claro, todo a la vez no puede ser. No. No puede estar enamorado de tu mujer y la madre de tus hijas. Y además de la joven preciosa. Y además de la joven que no es tu mujer. Porque tiene veintitantos años menos. Y que tal. Pero al mismo tiempo, qué mujer tan atractiva. Pero es que la joven. Y estar todo el día en esa... Es que se ha pasado así un año. Ya. Que sepamos. No, no. Con la otra, tres. Que hicimos. La cronología. Desde la feria de Almería. En agosto. En fin, bueno. Dos temas más, Federico. Que creo que merecen ser comentados. Por un lado el tema de Inoarteta. A mí me tiene... La verdad es que... Yo ya no digo nada. Todo lo que está pasando. Desde que ya, desde que ha aparecido la hija, yo ya... Tres revistas. Y hay que decir que Hola no es una de ellas. Me da la sensación de que lo que decíamos ayer, de que están un poco escocidos de haber publicado una boda no boda y haber pagado la exclusiva. Hablan de Inoarteta y sacan fotos de ella paseando por la casa paterna, por Vizcaya, pues oye... Sacan a un ex con un aspecto así como de... Sí, su anterior marido, el jinete. El jinete. El padre del niño. No habla mal de ella. Bueno, no nos aporta ninguna información. No habla mal, salvo que dice que no está para cantar. El padre. Ah, el padre. El padre es el que ha salido en Sálvame el Hombre. Es el padre. Ella está con el padre, que la está cuidando. Yo he leído y yo pensé que era el mismo que te queda tanto. Es que el ex marido también ha hablado. Es decir, el padre del hijo también ha hablado y además dice que es una buena madre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego está el padre de Ainhoa, que además, pues eso, como dice Isabel, está en su casa, la está cuidando y la está protegiendo de informaciones y de malas personas. Pero ayer vio una que no debería haber dado y es cómo están las cuerdas vocales de una persona que vive de sus cuerdas vocales. De todas maneras, tengo entendido que hasta febrero Ainhoa no tenía agendado nada. O sea, que de aquí a febrero se puede recuperar perfectamente. No, 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 perdona. Yo había oído que tenía una tosca dentro de un mes o mes. No, a mí me dijo el otro día una persona muy cercana a Ainhoa. Hombre, es que me chocaba porque después de la que ha pasado no puedes estar. Ella está ya con zoniatra, ¿eh? Entonces, además, acaba de estar en Madrid. Ella está con zoniatra ya. No, no, seguro, pero que no se fue Charleser que lo contó. No, lo sé, pero ella no cuenta que tiene una dolencia en la garganta o en la voz. No, pues si a lo mejor no la tiene. Oye, que una intubación es una... Es una intubación y ella más... Y todos los... A ver, todos. Muchos artistas de este nivel, evidentemente, sus cuerdas de vez en cuando tienen que estar en silencio de repente dos meses. Entonces, porque es su arma de trabajo. Pero no nos enteramos. No cogen al padre, le asaltan, le ponen... El padre, de todas formas... Oye, pues el padre es un señor mayor. Yo os conté la noticia que a mí me impresionó cuando estaba Ainhoa tan mal. Pero al borde de la muerte, que ya, además, ella me lo dijo, dijo, el 26 de julio he vuelto a nacer. Me da igual todo lo que hablen ahora porque yo he vuelto a nacer. Cuando estaban en ese momento de máxima alarma, porque resulta que no le podían dar un antibiótico, porque siempre habían creído que era alérgica... Y resulta que no. Encuentran los médicos desesperados, encuentran, mandan a alguien a hablar, es decir, de cuándo tienes alergia. Y mandan a alguien a buscar a la familia. Llegan a buscar al padre. El padre estaba tocando el órgano en la iglesia ese día. Y entonces le dicen, mire, su hija está fatal. O sea, es que está... Queremos saber su historial médico. Y la alergia que tiene a la penicilina. Y luego resulta que se habló, ¿no? Pues un jarabe de niño. Y al final resulta, bueno, pues que eso se pudo solucionar. No era tal. Y gracias a Dios, Ainhoa está perfectamente ahora mismo. Pero este hombre, imaginaros también el susto de estar ahí. Luego después. Y luego Ainhoa decidió irse con su padre. Ellos vivían en Madrid, en una casa de alquiler en La Moraleja. De cerca de 9.000 euros. Y esa casa desaparece. Una casa en San Sebastián muy bonita. Ella su gran inversión está en el Monte Urgur. Muy, muy, muy bonita. Pero luego yo, de todas formas, lo de los 9.000 euros... Bueno, ¿y qué? Vamos a ver. Yo me gano el dinero y pago lo que me dé la gana. Si no hubiera pedido el dinero, no hubiera pedido un crédito. Sí, pero bueno, pero eso también... No, tú pides un crédito de 45.000 euros. Ya, Federico, pero todo eso... Para pagar algo es que no te sobra el dinero. Federico, pero todo eso es una parte. Quiero decir que... Se están dando muchísimas informaciones que no hablan los protagonistas. O sea, a mí me consta que el capitán de Corbeta habla. Y ahora, según... Ella no. Pero, ¿cómo que habla si iba a hablar y no habló? Tenía un deluxe. Tenía un deluxe. Pero que me refiero que están hablando. Si tenía el deluxe ya hecho, una entrevista pregrabada. Y luego dice que es que le ha pedido al ejército que se calle. Venga, hombre. No, porque el ejército tiene un nivel muy bajo. El ejército es el ejército de Teresa Goyes que llegó y tomó esa posición. Se llegó a decir que había sido la propia Margarita Robles la que había dado la orden. Sí, no, porque está Margarita Robles con lo del gali como para preocuparse de esto. En cualquier caso, es verdad que esta historia se está enmerdando cada día que pasa más. Que está saliendo, pues, a ver, en muchas relaciones que no son idílicas, salen, hay cosas... La hija esta que dicen que es la... La hija también, por lo visto, también está hablando con algunos periodistas y con algunos programas de televisión. A mí... Sí, sí, además lo han dicho las personas que han hablado. La hija no es tan guapa como la madre. Y yo, a mí, la que me preocupa es Ainhoa, que se recupere. Que ella, lo que sí me dice gente muy cercana a Ainhoa, es que ella está mucho mejor. Que está dentro de todo. Ella, es que está a punto de irse al otro barrio. Pero, al final, que te quiten un trocito del dedo, pues, es lo de menos. Es lo de menos. O sea, eso da igual. Ella lo que quiere es recuperarse, estar bien y volver. Y creo que hasta febrero ella estaba más o menos tranquila. Y este tiempo lo va a dedicar a cuidarse ella y a pasar página. Y, hasta donde yo sé, no va a entrar en toda esta guerra. Hasta donde yo sé. Ella ha tenido tres divorcios y no se ha aireado ningún detalle. Ella tiene muy claro que su vida es la música, que su vida es su profesión. Y que, además, es una persona muy querida. Y, además, tiene una gente a su alrededor que la quiere muchísimo. Una cosa es lo que tú te haces en la cabeza, de lo que te conviene. Y otra cosa es lo que te obligan a hacer. Quiero decir que si tú tienes una hija, un no marido, pero como si lo fuera. Como si lo fuera, porque hiciste tu no boda. Y has vivido y has vuelto 30 veces y tal y cual. Un marido ex, tal. Y otro ex marido con la niña, Cork, ¿se llama Cork? Sí, Cors, ¿no? Cors, me parece. Bueno, no, Cors es la de las Cors. Pero es que es muy parecido, ¿eh? Me fijé y es muy parecido. Del tenor que vive en Nueva York, el padre. Bueno, quiero decir que, al parecer, en eso sí que hay coincidencia. Es ella o la que está alargando una parte, porque no creo que sea la única. No, no, no. Y además... Croft, como Lara. Croft, como Lara. Ah, como Lara Croft. Bueno, pues Lara, que no es como Lara Croft, evidentemente. Se llama Sara. Sara. Pues Sara Croft. Bueno, tú puedes hacerte el plan que te conviene, que es estar tranquila, callada, con papá y algún amigo. Y en el burgui cuando esté mejor. Y chipirones en su tinta. Qué ricos. Te empiezan a hablar en el deluxe, te sacan una cosa, algo que es mentira y algo que te perjudica, personal o profesionalmente. Y aunque digas, te hayas hecho la idea de que no vas a hablar, pues al final hablas, porque es... Pues sí, porque te tocan las narices y a lo mejor tienes que aclarar algo o sales. No, te está perjudicando o habla mal de tu padre o te dicen cualquier cosa y entonces sales. Bueno, tiene también muy buenos... La gente suele sacar cuando hablan de dinero. Tiene buenos abogados ella. Ya. Yo creo que aquí el tema gordo es el económico. Lo que pasa es que se está desvirtuando, porque si al final todo son 40.000 euros, que es el crédito que se pide, ahora se están sacando cosas que... Además decís que no tienen nada en común. Nada, un piso alquilado, no tienen hijos, no tienen ni boda que romper, o sea que no... Ni cuentas corrientes comunes. Nada. Y luego la historia de las famosas... Pues entonces ya me contaréis, algo falla ahí, porque no tiene ninguna lógica, es un desgaste para ella y para él. Bueno, también está el resentimiento. Bueno, eso sí, pero sin leer no hay amor, se estaban reyendo todo el día. Bueno, pues por eso te... Un tema más, brevemente, nueva entrevista en lecturas de Carmel Izaguirre, que de verdad consigue de los personajes, luego dicen de las entrevistas políticas, pero lo que hace ella en lecturas con el hijo, en este caso de Bárbara Rey, se llama Ángel Cristo como su padre. Y de verdad que es estremecedor. Yo me cambiaría. Yo me ponía Judas Iscariot. Fíjate que le ha perdonado, dice que le ha perdonado, pero lo que cuenta, de verdad, es un historial, aquí sí, de persona que ha sufrido, ha vivido el maltrato en su casa, de un padre que, lo cuenta él, dice, una vez en el despacho del director del colegio, les llamaron para no sé qué, dice, mi padre le arreó a mi madre una paliza allí delante, la echó de casa de los pelos, tirándola por la escalera, lo que te contaba antes de... No, a nosotros solo bromeaban con que nos iba a dar con el cinturón. La piedra, ¿eh? O lo de los piojos. Dice, cogíamos piojos porque venía gente del circo a trapichear con droga a casa. Dice, era gentuza. Pobrecita. Esa es la expresión que utiliza... No, pobre. Es que es... Lo cual demuestra que, aun con una mala infancia, las personas suelen salir buenas. Y Bárbara igual, ¿eh? Y hasta perdonar. Oye, tú fíjate lo que ha vivido ese chaval. Eso sí que yo jamás lo haría. Bueno. Porque además hay un punto de miedo todavía. Cuando tú perdonas... A mí también ha muerto. Yo creo que perdonas cuando alguien ha muerto. Oye, Iba, no es lo mismo vivo que muerto, ¿eh? Ese miedo se te queda toda la vida. Y el papel de Bárbara, ¿eh? O sea, una mujer que ha estado callada también para no perjudicar a sus hijos y para no perjudicar a un marido que lo podía haber hecho. Y yo he leído la entrevista. Enhorabuena a Carmele, pero se te ponen los pelos de punta. Y también, el otro día lo comentábamos... Tiraba una piedra al... Que además, Ángel Cristo era pequeño. Pero fuerte. Era pequeño, pero cuadrado. Pero cuadrado. Tiraba una piedra y la tiraba al cristal del coche. Pues un zumbao. Pobre chaval. Pero sí, pero si mandaba a la hija a comprar droga. Pero ¿sabes lo que el otro día lo comentábamos? Y mira, por lo menos los hijos, a los hijos les creen. Y me hubiera gustado que a Bárbara se la hubiera creído igual cuando iba a los programas de televisión. Y la gente... Con los malos tratos de Bárbara siempre ha habido como una medio ironía entre la gente. Como, bueno, Bárbara, bueno... Como que nunca se la ha creído. Es verdad. Pues como a otros testimonios de personas que han ido y se la han creído a pies puntillas. Sí, con mucho fundamento. Efectivamente. Cuando las historias de Bárbara eran reales y durísimas. Y las adiciones de Ángel Cristo eran públicas y notorias. Y además reconocidas por él. Reconocidas hasta por él. Y lo suyo era verdad. Pero vamos, verdad. Como de las que solamente hay una verdad. Y luego hay otros que... Pues sí. ¿Sabe? Entonces mira, por lo menos a los hijos les creen. Bueno, pues... Ella está tan fresca porque tiene iberdrola. Ah, claro. Así está de tranquila, no como yo. Efectivamente. Efectivamente. Estoy tranquilísima. Pero además es que llevo así ya una temporada larga, Federico. Se te ve. Porque me he puesto manos de iberdrola y en iberdrola... Es grafiteras. Ayer lo confesó. Ya te he escuchado. Y me han salido las dos subdirectoras. Y Rosana también. Grafiteras. Pero conté lo que hago. Que es que yo pinto todo lo que tengo por casa. No, si eso es lo más grave. Estás como bigote. O sea, no pinto paredes. Lo que pinto es... Pinta los grifos. Grifos. Sí. Sí. Coges un grifo medio viejo, lo pintas de negro y te queda completamente... Y porque no cambias de grifo y ya está. Porque entonces me aburro. Para mí así. Claro, Bea. Y no los pintas de dorado para que sean de oro. Es un do it yourself. Pues de pronto, Bea, que es grafitere y que pinta grifos. Oye, no, no la invito a mi casa. A ver si va a venir con los sprays. Me doy la vuelta y me ha pintado grifos o algo. Bueno, pues yo estoy tranquila. No estoy muy preocupada por mi subida de la luz. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable y además durante cinco años. Llama ya, despreocúpate tú también porque con Iberdrola clientes más de seis millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924-24-24 o en iberdrola.es. 924-24-24 o iberdrola.es. Que además es empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, hacemos pausa y tenemos un invitado hoy, Federico, a Lucas Vidal, al compositor, al genial compositor, ganador de varios premios Goya. Uno de los músicos más influyentes de este siglo, según ha considerado la revista Time, a la que es verdad que no hacemos demasiado caso porque incluyen otro tipo de personajes que dan risa. Pero oye, siempre está bien que un español que ha estudiado fuera, en Berkeley, pueda venir a contarnos cómo ha sido su trayectoria. Su abuelo era el dueño de Ispavox, Federico. Bueno, es que eso son palabras mayores. Oye, y enhorabuena Carmen Alcaide, que me acaba de decir, que estrena el lunes Hongos y... ¿Hongos? Sí, la obra se llama Hongos y estrena el lunes. Con lo cual estaremos allí porque es un encanto esta mujer. Vamos ahí y hablamos de música. Pues nada, la traeremos y ahora a la música, ¿no? Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal!